En esta lección te quería enseñar cómo abrir una nueva cuenta en el chatbot de Copilot, que es de Microsoft. Lo primero que debes de tener en cuenta es que esta plataforma solamente funciona siempre y cuando tengas un correo de Hotmail o de Outlook. Si no lo tienes, tienes que crearte un correo electrónico para poder acceder a esta plataforma. Vamos a darle clic en el botón de iniciar sesión. Como yo ya tengo mi cuenta de correo de Hotmail, pues no hay ningún inconveniente. Ya no me solicita que haga una confirmación, sino directamente carga mi cuenta. En este caso está en la parte superior. Entonces, si por algún motivo tú no puedes acceder, te repito, tienes que tener previamente a esto un correo electrónico de Hotmail o de Outlook para que sí pueda funcionar. Voy a hacer la sesión. Para que lo puedas ver desde cero. Le voy a dar clic de nuevo en iniciar sesión. Voy a colocar acá mi correo electrónico. La contraseña respectiva. Me dice si quiero mantener la sesión aquí. Le digo que sí. Y listo. Entonces, el procedimiento es bien sencillo. Clic en iniciar sesión. Abres tu correo electrónico de Hotmail o de Outlook. Y si no lo tienes, tienes que crearte una nueva cuenta para que así puedas tener ya el entorno listo para utilizarlo. En la parte central tienes acá una casilla para colocar tu mensaje. Y luego, en la parte derecha, se van a ir registrando todas las conversaciones, el historial de conversaciones, que le puedes cambiar de nombre para que puedas tú ir llevando un control o tener esa información más organizada. O también puedes compartir con otros usuarios. O exportarlo tal vez a un formato Word o PDF de todas las conversaciones que se van generando. Luego tienes la opción de complementos, que por el momento es muy básica. No hay opciones tan avanzadas que nos pueda utilizar para la academia, para nuestra institución. Salvo para algunas cuestiones personales, para música, entre otros elementos. Yo puedo ir activando los complementos según lo requiera. Bueno, ya tenemos entonces este entorno listo para empezar a configurar. Si por algún motivo yo quiero o me sale en inglés, pues también tengo la posibilidad de poder hacer alguna configuración en la parte superior derecha. País, región, ubicación o algún entorno que quisiera cambiar. Tienes esta opción de blog de notas para que puedas generar también conversaciones y esta información se vaya guardando como en un documento que luego puedas utilizarlo para otros tipos de actividades. ¿Ok? Con todo esto ya estás listo para iniciar o crear tu cuenta dentro de esta plataforma de Copplot. Más adelante exploraremos a detalle cómo funciona y cómo interactuar y sacarle más de un provecho a esta plataforma. Gracias.